Pues podríamos escuchar las opiniones y los comentarios de Miguel Torruco hablando de este proceso interno para definir al coordinador o coordinadora de la defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México. Debemos de tomar en cuenta a Clara Brugada, ex alcaldesa de Iztapalapa, a Mario Delgado, el todavía presidente nacional de Morena. Ya decíamos de Omar García Harfush. Entrevistamos aquí a Ricardo Peralta, un hombre que llegó a ser subsecretario de Gobernación. Y también escuchamos a Miguel Torruco, el diputado federal de Morena, hijo, por cierto, del secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez. Nos encontramos con el diputado Miguel Torruco. Bueno, diputado, en principio, ¿qué le ha parecido este informe de gobierno de los primeros 100 días del jefe de gobierno, Martín Batres? Pues bastante positivos. Hay que recordar que se le ha estado dando continuidad al proyecto de la doctora Claudia Shea Mompardo, quien tuvo que pedir esta licencia, una renuncia prácticamente, para ser ahora coordinadora nacional en defensa de la cuarta transformación. Y el maestro Martín Batres llega a ser jefe de gobierno. Entonces, estos son 100 días, 100 días contundentes donde ha consumado, donde ha hecho realidad esos proyectos que se iniciaron desde el 2018. Y va a paso firme, va a paso hacia adelante. Diputado, estamos viendo que, pues ya... Bueno, pues ahí están las escasas declaraciones. ¿Qué pasó con las declaraciones, compañeros?